Buenos días, amanecemos desde el estado de Enzoategui, donde alumnos de la Universidad Santa María iniciaron un paro indefinido como medida de protesta en solicitud de mejoras en los servicios como la seguridad, el suministro de papel higiénico, de pupitres y la reparación de algunos aires acondicionados. Esta medida también se debe al retraso de pago a algunos personal obrero y de seguridad. Ellos hacen un llamado a los directivos de la Universidad a la atención de cada una de estas problemáticas.